Saludos, saludos, y estamos por acá una vez más con la gente de la Equaboli en una partida pactada acá en la cancha de Margarito Cuadrangular un partido por apuestas, organizado por Brian Cabal gracias a todos los seguidores de Equaboli Suburbio a los suscriptores de mi canal de YouTube, los que me siguen, mi cuenta personal de Instagram muchas gracias a todos, son sus amigos, Josué Díaz acá hay un partido entre Donferna vs Barlet la red está a 2.83, partido de 500 dólares por apuestas ahí defiende Donferna con derecha, hay servicio de Rorro pasa la pelota Donferna, topa la pelota, Barrileta, servicio de la Pupa topa la pelota, Rorro, cae finalmente la pelota hay cambio, cambio para Donferna, cambio, cambio hay servicio de Anthony allá para Barrileta, pegada, topa Rorro, no alcanza, cambio topa la pelota, Rorro, hay servicio de Culebrilla para Donferna, pegada, cambio cambio, cambio, Rorro está en la partida, acá topa la pelota, la Pupa hay servicio de Anthony allá para Barrileta, topa Rorro, topa la pelota Donferna, no alcanza a defenderla bien topa la pelota, Rorro, hay servicio de Culebrilla allá para Donferna, pegada defiende la pelota, la Pupa le da servicio, no vale, no vale el servicio de la Pupa, no vale, no vale, cambio acá topa la pelota, la Pupa, hay servicio de Anthony allá para Barrileta allá defiende Rorro, no alcanza, cambio, cambio rosó la red, cambio acá topa la pelota, la Pupa, hay servicio de Anthony para Barrileta que viene con velocidad, se queda hay punto para el equipo de Donferna, hay punto, punto, 1 a 0, gana Donferna, 1 a 0 en la batida está Rorro, acá topa la pelota, la Pupa, hay servicio de Anthony para Barrileta cambio, 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 cambio topa la pelota, Rorro, ahí hay servicio pegada de Donferna, no defendió bien Anthony por acá, hay cambio acá topa la pelota Anthony, corre la Pupa, topa la pelota pegada de Barrileta, hay cambio, cambio, cambio buena alchada ahí con la Pupa, con Raqueta servicio para Donferna, topadita se pasó Donferna, se pasó Donferna, un iguales opa la pelota por allá Rorro, acá hay servicio de Culebrilla para Donferna no vale, no vale, bola pasada, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1 buena bola, 3 a 1, 3 a 1, no te olvides que la Cazuela del Chino está ubicada en la calle Portete y Noguchi, somos la sensación en Marisco, la mejor Cazuela que tiene Guayaquil es la Cazuela del Chino, Portete y Noguchi, la sensación en Mariscos, la Cazuela del Chino la Pupa está en la batida, ya topa la pelota, Rorro, acá hay servicio de Culebrilla para Donferna abriendo la cancha Donferna, cambio, cambio la batida está Rorro, por acá topa la pelota de la Pupa hay servicio de Anthony para Barrileta que viene con velocidad, centro corto, topa la pelota de Culebrilla alza la pelota, Rorro, pega, por allá Donferna, topa la pelota Anthony hay servicio de la Pupa para Barrileta que tira bomba hay cambio, hay cambio para el equipo de Barrileta la Pupa está en la batida, ya topa la pelota, Rorro acá hay servicio de Culebrilla para Donferna, pegada del siguiente Barrileta pasa la pelota por allá, defiende Culebrilla, hay servicio de Rorro para Donferna que vuelve a pegar hay cambio, cambio para Donferna, cambio, cambio fuerte pegada de por acá, buen salto que tiene Donferna cambio, Rorro está en la batida, acá topa la pelota Anthony corre a la Pupa, le da servicio ya para Barrileta lo busca por allá Donferna, cae el esférico y cambio, hay cambio ahí ya topa la pelota Culebrilla hay servicio de Rorro para Donferna cambio, 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 cambio en la batida por acá está Rorro, topa la pelota Anthony hay servicio de la Pupa allá para Barrileta cambio, 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 cambio agradecemos a Brian Cabal por la invitación, la cordial invitación a este evento en la piladora de Margarito gracias Margarito por también permitirnos el libre acceso acá a la comunicación en tu piladora servicio para Barrileta, pegada 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1 la Pupa está en la batida, por allá topa la pelota Rorro corre Culebrilla, alza la pelota, va, hace el esférico defiende la Pupa, allá hay servicio de Anthony para Barrilete 5 a 1 gana Barrilete, 5 a 1, 5 a 1 gana Barrilete allá topa la pelota Rorro acá hay servicio de Culebrilla para Donferna pegada, mete la mano izquierda la Pupa, no logró defenderla como se lo esperaba y hay cambio para el equipo de Donferna Rorro está en la batida, topó la red, hay cambio, hay cambio, hay cambio Donferna está en la batida, la agotó Donferna, hay cambio la Pupa está en la batida, topa la pelota Culebrilla acá hay servicio de Rorro para Donferna, increíble, allá salto de Donferna pega allá con mano abierta y la Pupa no logra defenderla, hay cambio, cambio para Donferna en la batida está Culebrilla, acá topa la pelota de la Pupa Anthony retrocede unos pasitos, por allá le da servicio para Barrilete que le viera al palo del servidor, hay cambio, hay cambio, cambio la Pupa está en la batida, por allá topa la pelota Rorro acá hay servicio de Culebrilla para Donferna, increíble salto por allá de Donferna Barrilete mete la mano pero no logra defenderla y cambio para el equipo de Donferna en la batida está Culebrilla, acá topa la pelota Anthony la Pupa apresura los pasos, por allá da servicio para Barrilete centro largo, por allá tira la pelota a Barrilete y hay cambio la Pupa está en la batida, allá topa la pelota Rorro, corre Culebrilla, alza para Donferna buena bola dice la Barraca, buena bola, hay cambio, cambio la Barraca es juez principal, juez de línea está por acá Garrapata están jugando una reg de 283 con apuestas de 500 dólares, full apuesta por fuera allá en la batida está Culebrilla, acá topa la pelota de la Pupa hay servicio de Anthony, para Barrilete que chequea, tira, centro, cortito, cambio la Pupa está en la batida, allá topa la pelota Rorro, servicio de Culebrilla, pegada de Donferna mete la mano izquierda Anthony, no defendió bien, hay cambio acá topa la pelota de la Pupa, hay servicio de Anthony para Barrilete, pegada, topa Rorro se quedó sin reacción Culebrilla y hay cambio, hay cambio, hay cambio topa la pelota de Rorro, acá hay servicio de Culebrilla para Donferna, pegada buena bola, buena bola, dijo la Barraca, buena bola, buena bola, cambio por allá en la batida está Culebrilla, acá topa la pelota de la Pupa hay servicio de Anthony, acá para Barrilete, cambio, cambio topa la pelota Rorro, hay servicio de Culebrilla para Donferna centro, largo, cambio, cambio topa la pelota de la Pupa, acá hay servicio de Anthony para Barrilete chequeada, chequeada, previo allá la pegada de Barrilete hay el esférico y hay cambio topa la pelota de Rorro, hay servicio de Culebrilla para Donferna topa la pelota de Barrilete, le alza la Pupa con Raqueta topadita, defiende Rorro, topa la pelota por allá Donferna no vale, mano abierta, no vale 6 a 1, 6 a 1, 6 a 1 te recordamos que Cangrejal de Leito está ubicado en la avenida Barcelona en el Cantor Durán y Miraflores, gracias Cangrejal de Leito porque también próximamente tenemos en la aurora Cangrejal de Leito, el Cangrejal de los amantes del Equaboli gracias Leonardo Baizilla por ser oficiante oficial de Equaboli Suburbio la votó, la votó Pupa, la votó Pupa, ahí cambio Donferna está en la batida, acá topa la pelota de la Pupa hay servicio de Anthony topa Rorro, no alcanza, cambio, cambio topa la pelota Rorro, allá hay servicio de Culebrilla para Donferna pegada, mal defendida de la Pupa, cambio, cambio la votó Donferna, cambio, cambio topa la pelota Rorro, allá hay servicio de Culebrilla para Donferna pegada de Donferna, cambio, cambio, cambio para Donferna, cambio acá topa la pelota Anthony, hay servicio de la Pupa, allá para Barrilete pegada, mete la mano Culebrilla, pero finalmente no le alcanzó y hay cambio para Barrilete, hay cambio acá lo ha dicho Garrapata, 6 para Barrilete, 1 para Donferna la Pupa por allá está en la batida, la votó la Pupa, hay cambio Donferna está en la batida, acá topa la pelota Anthony allá le da servicio de la Pupa para Barrilete defiende Donferna, alza la pelota Culebrilla se queda Donferna, cambio, cambio topa la pelota Rorro, acá hay servicio de Culebrilla para Donferna pegada, 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 amenazante por allá de Donferna increíble salto que maneja todavía Donferna, hay cambio 1 para Donferna, 6 para Barrilete en la batida está Donferna la votó Donferna, cambio, cambio la Pupa está en la batida, topa la pelota Rorro hay servicio de Culebrilla para Donferna acá defiende Pupa, topa la pelota Barrilete pasa la pelota Anthony, por allá defiende Donferna juega, dice el Wes cambio, 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 cambio topa la pelota la Pupa acá hay servicio de Anthony para Barrilete que viene con velocidad, defiende Donferna corre Culebrilla, topa la pelota, finalmente no pasó Donferna, cambio, cambio la Pupa está en la batida topa la pelota Rorro, acá hay servicio de Culebrilla pegada de Donferna cambio, cambio, cambio Culebrilla por allá está en la batida topa por acá la pelota de la Pupa Anthony corre, da servicio para Barrilete pegada, abriendo la cancha Barrileta, ahí cambio, ahí cambio, ahí cambio topa la pelota Rorro acá hay servicio de Culebrilla para Donferna pegada, se tira Anthony Antonio no alcanza, cambio, cambio alza la pelota Anthony topa la pelota de Culebrilla topa Anthony corre la Pupa, pasa la pelota, topa la pelota Rorro hay servicio de Culebrilla pegada de Donferna, sube un punto Donferna hay 2 a 6 2 a 6 acá topa la pelota de la Pupa hay servicio de Anthony acá para Barrilete cambio, cambio, buena pegada de Barrilete metió la mano derecha Rorro no alcanzó a defenderla hay cambio 6 a 2 está por acá el primer 15 topa la pelota Rorro hay servicio para Donferna pegada mete la mano izquierda a Barrilete no alcanza a defenderla cambio, 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 cambio acá topa la pelota Anthony sin complicaciones da servicio por allá la Pupa para Barrilete topó la red topó la red Barrilete fue lo que dijo la barraca y hay 3 a 6 primer 15 sube un punto más Donferna Culebrilla está en la batida va de subida Donferna acá topa la Pupa hay servicio de Anthony para Barrilete defiende Rorro se confundió allá entre Donferna y Culebrilla cae la pelota y hay cambio topa la pelota Rorro acá hay servicio cambio, cambio para Donferna cambio, cambio topa la pelota Anthony adelanta por allá da unos pasos la Pupa le da servicio para Barrilete lo busca por allá Donferna hay cambio en la batida está la Pupa topa la pelota Rorro corre Culebrilla da servicio para Donferna pegada amenazante por allá de Donferna con un poco de miedo por acá a que nos puedan pegar un pelotazo pero por ahí está la defendida de Anthony o de la Pupa que en esta ocasión no bastó para poder contener la pelota allá de Donferna hay servicio de Anthony cambio, cambio para Barrilete Pupa está en la batida topa la pelota Rorro hay servicio de Culebrilla para Donferna pegada cambio, cambio acá topa la pelota Pupa corre Anthony le da servicio ya para Barrilete que deja por allá el centro corto cambio topa la pelota Rorro ahí hay servicio de Culebrilla para Donferna templadita por allá Donferna cambio Rorro está en la batida acá topa la pelota Anthony servicio de la Pupa viene con velocidad Barrilete se le pasó por allá Donferna cambio, cambio la Pupa está en la batida ya defiende la pelota Rorro hay servicio de Culebrilla para Donferna pegada cambio, cambio, cambio acá topa la Pupa hay servicio de Anthony para Barrilete defiende Culebrilla hay servicio de Rorro para Donferna centro largo 4 a 6 4 a 6 subo un punto más Donferna 4 a 6 y no te olvides que la fritada Laide el mellizo está ubicado en la avenida Barcelona junto a Cangrejal de Leito la mejor fritada de Guayaquil en la fritada Laide mi amigo Luis Baicilla el mellizo en la batida por allá está el Rorro acá topa la pelota la Pupa hay servicio de Anthony allá para Barrilete que pega cambio cambio topa la pelota Rorro hay servicio allá de Culebrilla pegada defiende la Pupa hay servicio de Anthony allá para Barrilete defiende Culebrilla hay servicio de Rorro para Donferna pegada buena bola buena bola dio la barraca cambio cambio topa la pelota la Pupa corre Anthony y da servicio para Barrilete buena bola buena bola la tocó el cabo cambio topa la pelota Culebrilla corre Rorro le da servicio allá para Donferna defiende Barrilete corre la Pupa le da servicio allá para Barrilete allá defiende Donferna alza la pelota Rorro pegada 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 de Donferna cambio cambio acá topa la pelota la Pupa corre Anthony adelante los pasos le da servicio allá para Barrilete pegó en el pecho de Culebrilla cambio cambio la Pupa está en la batida acá topa la pelota Rorro hay servicio Culebrilla para Donferna le jugó allá a la red y cayó acá y cambio cambio acá defiende la Pupa corre Anthony le acomoda el servicio para Barrilete buena bola cambio topa la pelota Rorro hay servicio de Culebrilla para Donferna que sigue saltando defiende Barrilete topa la pelota Anthony se tira Rorro topa la pelota Donferna finalmente pasa Culebrilla la votó la votó Culebrilla la votó Culebrilla 7 a 4 topa la pelota Rorro acá hay servicio de Culebrilla para Donferna pegada cambio cambio acá defiende la pelota Anthony hay servicio de la Pupa Barrilete viene con velocidad cambio 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 la Pupa está en la batida por la raya la votó cambio cambio Culebrilla está en la batida acá topa la pelota la Pupa hay servicio de Anthony allá para Barrilete defiende Donferna salta topadita defiende la pelota Anthony acá hay servicio de la Pupa pegada topa Rorro corre Culebrilla finalmente la pasa Rorro mala bola mala bola mala bola mala bola cambio Pupa está en la batida topa la pelota por allá Rorro hay servicio de Culebrilla para Donferna le pega en el hombro Anthony cambio nuevamente está en la batida Rorro topa la pelota Anthony corre la Pupa le da servicio para Barrilete hay cambio cambio topa la pelota Culebrilla acá hay servicio de Rorro para Donferna que todavía salta se prendió de la red Donferna se prendió de la red 8 a 4 la Pupa está en la batida ya topa la pelota Rorro acá hay servicio Culebrilla para Donferna pegada cambio 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 se quedó en la red Rorro cambio defiende Barrilete ahí se el inicio de Anthony topadita topa la pelota Culebrilla le da servicio Rorro para Donferna pegada Barrilete defiende topa la pelota Anthony salta nuevamente Barrilete por ello defiende Rorro alza la pelota Culebrilla topadita defiende Barrilete acá hay servicio de Anthony para Barrilete nuevamente pegada de Rorro se puso borrado Barrilete se puso borrado se puso borrado ahí está Vito ahí está Vito cambio 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 Donferna está en la batida acá topa la pelota la pupa hay servicio de Anthony acá para Barrilete defiende la pelota Donferna alza la pelota Rorro pegada mete la mano izquierda Anthony no alcanza 5 a 9 5 a 9 en la batida está Donferna buena mala bola cambio se quedó en la red la pupa cambio Donferna está en la batida se quedó en la red cambio ahí ya topa la pelota Culebrilla hay servicio de Rorro pegada de Donferna cambio Donferna está en la batida topa la pelota Anthony pasa pasa la pupa topa Donferna hay servicio de Rorro pegada 6 a 9 6 a 9 6 a 9 Donferna está en la batida la vuelta Donferna cambio cambio topa la pelota Rorro hay servicio de Culebrilla para Donferna pegada cambio cambio Donferna está en la batida topa la pelota Anthony adelanta por ahí unos pasos la pupa le da servicio para Barrilete topa Rorro la vuelta Culebrilla cambio hay servicio de Rorro pegada defiende Barrilete servicio de la pupa gana primer 15 gana primer 15 Barrilete inicia el segundo 15 vuelta a bola vuelta a bola ahora si inicia el segundo 15 por ahí topa la pelota Anthony hay servicio de la pupa allá para Barrilete cambio 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 allá en la batida está la pupa topa la pelota Rorro corre Culebrilla da servicio para Donferna pegada de Donferna cambio cambio en la batida está Rorro topa la pelota por allá pupa 1 a 0 1 a 0 gana Donferna segundo 15 Rorro nuevamente está en la batida 1 a 0 gana por acá Donferna segundo 15 servicio de Anthony topa Rorro hay servicio Culebrilla para Donferna 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Rorro está en la batida topa la pelota Anthony ahí hay servicio de la pupa para Barrilete bomba 3 a 0 gana Donferna 3 a 0 3 a 0 gana Donferna 3 a 0 segundo 15 topa la pelota la pupa hay servicio de Anthony para Barrilete topa la pelota Rorro alza la pelota Culebrilla defiende la pupa hay servicio por allá de Anthony para Barrilete topa la pelota Culebrilla alza la pelota Rorro 4 a 0 4 a 0 4 a 0 servicio de Anthony para Barrilete cambio 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 allá está en la batida la pupa por acá topa la pelota Rorro hay servicio de Culebrilla para Donferna hay servicio de la pupa topa la pelota Culebrilla servicio de Rorro para Donferna pegada de Donferna cambio 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 acá está en la batida Rorro topa la pelota la pupa adelante unos pasos Anthony por allá le da servicio para Barrilete cambio cambio topa la red hay cambio hay cambio 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 topa la pelota Rorro corre Culebrilla le da servicio para Donferna pegada mete la mano izquierda de la pupa no defiende bien cambio topa la pelota tanto ni hay servicio de la pupa cambio 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 servicio servicio para Donferna pegada cambio 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 la batida está Rorro topa la pelota Anthony hay servicio ya para Barrilete se prendió de la red 6 a 0 6 a 0 6 a 0 hay servicio la pupa pegada topa Culebrilla topa Donferna pasa la pelota Rorro allá defiende Barrilete servicio de la pupa cambio 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 pasa la pelota Barrilete por acá topa la pelota Culebrilla hay servicio de Rorro pegada topa la pupa no alcanza cambio corre Anthony ya servicio para Barrilete alza Rorro pegada defiende la pupa corre Barrilete la pupa pasa la pelota por acá defiende Culebrilla corre Rorro pasa la pelota Culebrilla por allá defiende la pupa hay servicio de Anthony acá para Barrilete pegada no vale cambio 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 hay servicio de la pupa topa Rorro alza la pelota Culebrilla topa la pelota la pupa Anthony servicio para Barrilete cambio 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 topa la pelota Culebrilla hay servicio para Donferna cambio cambio increíble como salta Donferna increíble vuelta bola hay servicio de Anthony pegada cambio buena bola hay servicio para Donferna pegada de Donferna amenazante cambio Donferna está en la batida cambio cambio acá topa la pelota Culebrilla hay servicio de Rorro para Donferna pegada cambio 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 acá hay servicio de la pupa pegada de Barrilete cambio 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 copa Anthony defiende Culebrilla hay servicio de Rorro pegada de Donferna cambio 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 hay atopo la pelota Anthony hay servicio de la pupa para Barrilete viradita al palo cambio 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 pegada de Donferna cambio cambio ahí atopo la pelota la pupa corre Anthony alza de Ferga para Barrilete pegada defiende Culebrilla alza la pelota Rorro topa la pupa no vale 7 a 0 7 a 0 ahí atopa Pupa ahí servicio de Andoni para Barrilete defiende Culebrilla alza la pelota Rorro pegada 8 a 0 8 a 0 para Donferna 8 a 0 Culebrilla está en la batida todo para la pelota Anthony hay servicio de la pupa cambio 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 en el 8 a 0 dio por terminado ya cedido el 15 Barrilete y vamos y vamos al tercer 15 inicia el tercer 15 acá entre Donferna versus Barrilete cambio cambio para Donferna cambio cambio acá topa la pelota la pupa hay servicio allá de Anthony cambio 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 para Barrilete cambio topa la pelota Rorro acá hay servicio de Culebrilla se quedó Donferna 1 a 0 1 a 0 topa la pelota Culebrilla acá hay servicio de Rorro para Donferna pegada cambio cambio Culebrilla está en la batida acá topa la pelota la pupa hay servicio de Anthony Barrilete viene con velocidad defiende Culebrilla servicio de Rorro para Donferna un iguales un iguales tercer 15 un iguales un iguales topa la pelota la pupa acá hay servicio de Anthony para Barrilete topa Culebrilla servicio de Rorro para Donferna 2 a 1 2 a 1 gana Donferna tercer 15 2 a 1 2 a 1 topa la pelota la pupa acá hay servicio de Anthony Barrilete nuevamente con velocidad viene defiende Culebrilla hay servicio de Rorro para Donferna 3 a 1 3 a 1 gana Donferna tercer 15 3 a 1 3 a 1 Culebrilla está en la batida topa la pelota la pupa Anthony acelera los pasos da servicio para Barrilete la votó 4 a 1 4 a 1 4 a 1 acá está mi pana también de Pozorja al baño el escenario azul aquí patrón Camilo antiguo chévere mi ñaño bacano ahí está mi brother chévere mi ñaño bacano ahí está mi brother ahí está la gente ahí está la gente 4 a 1 gana Donferna tercer 15 Culebrilla está en la batida topa la pelota la pupa hay servicio de Anthony allá para Barrilete pegada cambio 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 pupa está en la batida topa la pelota Rorro alza la pelota Culebrilla pegada defiende la pupa topa Barrilete pasa la pupa deja topadito se tira Rorro alza la pelota Culebrilla pasa el Eferco defiende la pupa hay servicio de Anthony para Barrilete se queda Barrilete cambio cambio topa la pelota por acá la pupa hay servicio de Anthony pasa la pelota topa Rorro confusión allá cambio 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 topa Culebrilla hay servicio de Rorro allá para Donferna pegada cambio 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 hay servicio de Anthony allá para Barrilete que chequea pegada cruzado cambio cambio topa la pelota Rorro acá hay servicio de Culebrilla para Donferna mal defendida la pupa cambio cambio metió la mano en la pupa pero lastimosamente no salió bien cambio en la batida está Rorro acá topa la pelota Anthony corre la pupa le da servicio para Barrilete topa Culebrilla salta por allá Donferna pegada defiende la pupa corre Anthony le da servicio acá para Barrilete pegada cambio 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 topa la pelota Culebrilla servicio de Rorro para Donferna pegada mete la mano Barrilete no defendió bien cambio topa Anthony allá da servicio la pupa para Barrilete cambio 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 topa la pelota Rorro alza la pelota Culebrilla lo cruza lo cruza el servidor cambio cambio acá topa Anthony corre la pupa le da servicio para Barrilete que viene con velocidad desde el palo defiende Culebrilla pasa la pelota de nuevo topa la pelota la pupa servicio nuevamente para Barrilete se tira Rorro impresionante alza la pelota Culebrilla pegada por allá de Donferna 5 a 1 le paga media le paga media coge media Donferna coge media Donferna le paga media bueno y por acá nos encontramos con Donferna luego de su participación acá contra Barrilete en la peleadora Margarito que impresión te deja por acá este partido Donferna bueno este buen partido buen evento esperemos que haya no otra revanche para poder jugar contra Barrilete buen jugador la red 283 no es una complicación para ti tal vez no igual con 285 285 que tal tus acompañantes el día de hoy Culebrilla Rorro buenos acompañantes un saludo para todos los seguidores de la página Ecoboli Suburbio un saludo para toda la gente de Ecoboli gracias mi bro es chévere ñaño bacano bueno y esas fueron las palabras de Donferna nos vemos